a los 12 años tu primera nota deportiva publicada en el dictamen como fue platícame recuérdame esa anécdota fuera yo fui muy precoce en todos sentidos entonces a mi corte edad a los 10 11 dos años yo salí a la calle eran otras épocas también y pues andaba yo libre por donde me gustaba ver yo era muy curioso y así llegué a un un estadio un pequeño estadio de fútbol que se llama el parque españa en veracruz veracruz puerto donde yo soy y empecé a ver el fútbol infantil pues los niños eran pues yo también era niño no era prácticamente la misma edad algunos más chicos otros un poquito más grandes y me hice aficionado un día leyendo el universal de veracruz porque en aquel entonces existió ese periódico el universal mi papá leía el periódico todos los días me encuentro en alguna sección la crónica deportiva del fútbol infantil y entonces dije pues yo lo que yo veo es lo que estoy leyendo aquí yo seguí yendo al fútbol infantil y por curiosidad compro el dictamen que era el periódico más leído en aquel entonces y empiezo a buscar la crónica infantil la crónica de fútbol infantil pero pues no no lo vi no la vi y ahí fue que se me ocurrió dije bueno pero si no la tiene yo la puedo escribir y lo que hice fue que tomaba yo el universal y me ponía a practicar entonces copiaba yo como en la escuela la viaba la nota en algún momento yo traje los datos frescos de esa jornada que viví que vi y empecé con los datos reales a escribir para eso debo decir que mi papá me enseñó a escribir cartas yo creo que mi papá pudo haber sido periodista pero no se dio cuenta ese día transcribes la nota que tú viviste la escribes en una máquina de escribir que después de que la escribí a mano la transcribo a la máquina de escribir y me voy al dictamen porque tu niño de 12 años entonces llego a la recepción y alguien de seguridad le digo oiga fíjese que yo quiero platicar o hablar con él el de deportes me dijo pásale está ahí arriba es un gordito que está al final se llama Andrés y así Luis pues ya llegué con Andrés y le dije oiga señor soy fulano de tal y a mí me gusta el fútbol infantil y traigo aquí la crónica porque yo siempre voy no sé si se pueda publicar eso y me dijo a ver déjamela aquí me fui y al siguiente día primera hora me paré porque el puesto de revistas estaba en la esquina donde yo vivía fui corriendo compré el dictamen no aguanté llegar a mi casa en el camino que era una que era nada más cruzar la calle lo abrí me fui a los deportes increíblemente ahí estaba mi nota es maravilloso tenía tu nombre sí y esto es